Leonardo Ramos llegó a Peñarol en diciembre de 2016. Bajo su conducción, los aurínegros disputaron 13 partidos por el torneo local. Vencieron a El Tanque por 4 a 0, le ganaron a Wanderers por el mismo resultado, superaron a Rampla por 3 a 2, a Sudamérica por 4 a 0, a Juventud de las Piedras por 2 a 0 y vencieron a Danubio por 1 a 0. Hasta el momento, el equipo acumula 7 empates. Frente a Liverpool, 0 a 0. Ante Boston River también igualaron sin goles. El Clásico culminó en empate a 1. Frente a Fénix, 2 a 2. Ante Defensor Sporting, el resultado también fue 2 a 2. Frente a Plaza en Colonia, el partido terminó 1 a 1. Mismo resultado que obtuvieron los Mirasoles en la última fecha ante River Plate. A falta de dos fechas para el final del torneo, los aurínegros se ubican terceros en la tabla y ya no definen el título. En Copa Libertadores, Peñarol jugó 5 partidos, de los cuales solo consiguió una victoria ante Atlético Tucumán. En el resto de los encuentros, cayó ante Jorge Wilserman, perdió ante Palmeiras por 3 a 2 como local y visitante. Y en el último encuentro, cayó 2 a 1 ante los argentinos en Tucumán. Cuando resta una fecha para cerrar la fase de grupos, los aurínegros ya no tienen chance de avanzar en el certamen continental.